Pasándola chévere, pasándola rico Degustando, disfrutando y viviendo la Feria de Cali Que hoy, 30, se culmina lamentablemente Pero bueno, la hemos pasado delicioso, la hemos pasado muy chévere Hemos hecho de todo aquí en esta Feria de Cali Y pues que grato contarles a ustedes lo bien que la hemos pasado Y más, con la dicha y la felicidad de tener aquí a nuestro amigo Poncho Hurtado Cubriendo esta Feria, viviendo su Cali Que lo vio crecer, lo vio surgir y ahora desde Nueva York Haciendo todo su trabajo Que chévere, un saludo muy chévere para ustedes y para toda la gente de Cali Bueno, vienen muchas cosas, hemos vivido la Feria Hemos pasado, hemos estado en Tarima, en muchos lugares Gracias a la gente de Cali, gracias a la gente de Azonobas También que nos ha apoyado Hemos estado trabajando de la mano con ellos A toda la gente, a nuestros compañeros de todas las orquestas Mayra, Jairo, Fernando, Orquesta Macaro, Orquesta Julio López Toda la gente sabrosa Hemos pasado, hemos vivido y pues quiero contarles desde aquí Tenemos varios proyectos para este próximo año Vengo promocionando el más reciente número musical Que se llama Mi Manera de Amar Lo hizo ese gran, ese grande personaje El gigante de la canción Nelson Net Ahora yo lo hice en una versión en salsa Yo pienso que es la mejor versión en salsa de esa canción Y aquí la tenemos para ustedes A este modo Al modo de Cali, al estilo salsero de la gente de Cali Y al estilo propio de Juan Llano Yo no sé lo que pasa conmigo Cada vez que te veo Es que siento calor por adentro Empiezo a sudar Por el hecho de que somos amigos No me atreví a decirte Más ahora Ya no puedo más En la realidad Por favor Solo tomes a mal Por este sentimiento Y por más Que te parezca raro Es amor de verdad Aunque sea Demasiado prohibido Por las leyes del mundo Hasta ahora Ya no puedo más Te voy a confesar Yo estoy loto Por tener algo contigo Algo más que un amigo Si yo quisiera dar Tu beso en esa boca Y respetar tu piel Y estoy seguro Que cuando tú conozcas Mi manera de amar Un gran amigo Vas a perder Un gran amor Vas a ganar Por el hecho De que somos amigos No me atreví a decirte Más ahora Ya no puedo más Te voy a confesar Yo estoy loto Por tener algo contigo Algo más que un amigo Y yo quisiera Y yo quisiera Darte Un beso en esa boca Y refrescar tu piel Y estoy seguro De que cuando tú conozcas Mi manera de amar Tu gran amigo Vas a perder Tu gran amor Vas a ganar Música Un gran amigo Vas a perder Mujer Vas a perder A tu amigo Y a tu amor Vas a ganar También Un gran amigo Vas a perder Mujer Cuando te veo Mamacita linda Se acalora mi piel Un gran amigo Vas a perder Mujer Ya no hay loto Por si lo quito, lo quito Ahí voy a enloquecer Un gran amigo Vas a perder Mujer Rompe el tonto Me vuelvo loco Me vuelvo loco Por ti mujer Música Un gran amigo Vas a perder Mujer Que me pasa Oye vida mía Si no tengo Tu querer Un gran amigo Vas a perder Mujer Si no tengo Tus besos Voy a morir Voy a morir De ser Un gran amigo Vas a perder Mujer Ya no te quiero Ya no te quiero Te amo mi querer Un gran amigo Vas a perder Mujer Si te veo Morena Respira Los poros En mi piel Un gran amigo Vas a perder Mujer 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 Mujer